¡Buenas! ¿Qué pasa? ¿Cómo andamos hoy? Espero que bien. Yo la verdad que estoy bien. Hoy aquí andamos escuchando el cuco. Mira, si os fijáis, ahí hay un castaño muy grande. Por arriba del todo, yo no sé si es el móvil, ahí arriba, justamente donde acaba el palo de la piquetilla, hay un palo ciego del castaño. Justamente en todo lo alto, ahí está, se le ve perfectamente. No se puede ampliar. No me deja ampliar. Vamos despacito para allá a ver si lo vemos. Miradnos cómo vuelan. ¿Ya se fue? Ese que está ahí volando, ¿no lo veis? Ese es el chico, pues yo pensaba que era más chico. Más grande, yo pensaba que era. Pero va volando y va haciendo el... Bueno, que a lo que íbamos. Hoy la labor que tenemos aquí es dar una vuelta a este cachillo y recoger para que algunas piedras sueltas que hay, ¿no veis? Que hay una y hay algunas, pues que como esto, que están como enterradillas, las podemos sacar con la piqueta. Y aquí es lo que andamos diciendo, recogiendo para aquí piedras hoy, porque nos hacen falta. Y ya que las hay, pues hay que recogirlas. Me encanta. Siempre me ha gustado el canto del cuco. ¡Ay, cuco! Pero nunca la había visto. Yo pensaba que era un pajarillo más chico, a lo mejor. No, pues yo pensaba que era más grande. Más tipo a un búho. De las piedras que hay, ¿no veis? Y muchas que hay recogidas. Ya no veis, hay un montón de recogidas. Hay un montón y luego hay más adelante, hay otro. No pasa nada, hemos pasado aquí el tractor. Y ya han salido más. No veis, hay un montón de piedras. La piedra es lo que tiene. Que no las hay, no las hay, pero porque no se busca. Y terrones unos pocos también hay. No veis, estos son terrones, duros como las piedras. Ahí, vamos, vení para acá. Ahí se llegue canturriando. Mirad lo que tenemos aquí. Mirad lo que tenemos aquí. ¿Tiene raíz? Una patata hasta con raíz. Aquí hace ya el año, no, el año pasado. Dos años. Hace dos años tuvimos aquí un cacho de patata. Y como sabéis, pues siempre queda alguna chiquinina que no se vea. Y la que se raja, pues a lo mejor se deja ahí. En fin, cualquier cosa. Y esta es una de ellas, pues que se ve que el año pasado nació una patata. Dio patatillas. Porque no está muy blanda. Esta pieza de no es muy vieja esta patata. Y esa misma patata dio más patata. Y si la hubiéramos dejado hubiera nacido. Bueno, si la entierras nada. Si la entierras nada. Vamos a enterrarla. Ahí en el pie del cerezo, para no romperla. ¿A qué le vas a arreglar? A venir os palmas. Este lo tienes que arreglar desde el cuándo, ¿no? Sí, esa lo estoy arreglando. Pues la ponemos aquí. Pues ya tiene raíz y todo. Esa tiene que tirar bien. Ahí, así, ¿no? Sí. Vamos a enterrar mucho más. O ya cuando eso tienes que hacerla aquí para... Se la capuchas, se la hacen en el lomo y ya está. Sí, eso. Bueno, vamos a seguir con esta piedra. Que hoy lo que va a entretener mucho. Yo tengo al niño más malo que nada. Tiene que tirar la vagina. Hoy tendré que llamar a lo mejor al médico. De urgencia. Para que me le vean. Porque es que... Está todo el día detrás de él. Para allá, para acá. Porque claro, ha empezado a andar hace poco. Y ahora que va empezando hace poco. Pues ahora es la curiosidad de esto, que es lo otro, que es aquello, que es. Para allá, para acá. Para allá, para acá. Claro, de verle todos los días así. A tenerle más en su ron, sentado encima mía de la pierna. O cogido, lo que sea. Pues cambia mucho, ¿no? Entonces, eso es que el niño está malo. Tiene algo de fiebre. Tengo que llevar al médico. Eso va a ser lo mejor. Tengo que recoger toda la piedra porque... A la hora de labrar con el motocarro, cuando coge una piedra, pues pega un brinco. Si no, no labra bien. Pues eso es eso. Ahora bien el terreno. A ver, todas estas piedras chiquilinas me ven. Las hierucas aquí. Porque... Andamos con líos de haciéndole... Ya lo hemos empezado un alcorqui. A un naranja que está al lado del alcorqui aquel que hicimos, pues estamos haciendo otro igual. Que luego si eso, vamos y lo vemos para que veáis como guapo. Y luego pues ahí... Entre alcorqui y alcorqui, pues tenemos pensado hacer tipo jardinera o alguna cocina así chula. Entonces piedra nos hace falta mucha. La piquetilla, ¿dónde está? Se ve como un poco rar largo. Algunos se ven, pero por otro. Tienen que ver si hombre las patatas. Vamos a seguir buscando piedras. Mirad. ¿Os veis? Esto es una de las semillas de esta clase de planta. Esto es como alfalfa o yo qué sé, lo que es esto. Esto lo cogí así de chico y se lo tiraba al cámara. Y él me lo cogí y me lo tiraba a mí también. Madre mía, cómo pasa el tiempo. ¿Qué? ¿Aquí sí cámara? Para tu velocidad. Y... Te pones a pensar pasar volando. Y hace una era muchachillo. Aquí hay una buena entera. Ah, no estaba entera. A ver, no era muchachillo. A ver, que no soy muy mayor, porque yo no soy muy mayor, pero... Hace diez años, pues era más joven. Así que no vamos a hacer mucho falta. Nada más que si hay alguna, se van por acá y ya está. Y la tiene estupendamente. Está así larguinas para adentro. Pone así en un sitio bonito ahí en un huequino que tenga. Echa la mula para adelante. Si este cacho lo tiene mirado. Echa la mula allá para adelante. Esto es un terror. Unos pocos esterrones estripamos al cabo del año. Madre mía. Vamos a echar del matocarro para adelante. Vamos, vamos. Vamos. Es una buena, justo debajo del matocarro. que bien va la púa a fuerza es que ha tenido dos percances esta púa se la llevó la máquina el verano pasado y luego cuando lo haremos con el trastor también le metió el trastor aquí dos percances ha tenido ahora venga por ella ahora la he hecho yo que ya va faltando poquillo para los mil ya son 50 por ahí 48 por ahí ya hemos visto pues ya se va aproximando a los mil animaros un poquito y suscribiros seguimos con la piedra yo creo otro poquillo otro poquillo voy a empezar también a trabajar de tres en tres de tres minutos en tres minutos pero de tres minutos seguido después de otros tres y otros tres así todo el día un poco de minutos es que hay una buena está buena también que bien va esa púa que tiene la joya no veis tiene un montón de cerezas este de la variedad lápiz va súper bien este de la variedad lápiz está igual de grande que cuando lo pusieron no crece nada va echando este tallino nuevo lo que está echando eso está sin injertar ya hay que decir que ese tallo pues hay que injertarlo al año que viene ya está ya se metió para adelante se hagan buen tallo en el pano estaba habiendo menos piedra no veis ya cuando hay que ir dando vueltas es porque se me enfoca esto que es un terron porque cargar un terron para motocarro no no interesa ese terron madre de dios esto que es esto que es ¿cuál es el otro día recogiendo piedras? ¿cuál es el otro día recogiendo piedras? sí, los dos estamos los dos juntos esto que habrá sido la vamos a usar como de cincel no es que está como mellado por ahí y por aquí también pero por ahí se apunta no ¿de qué habrá sido estos cacharros? por lo mejor de algún arao o algo toda gente mayor lo tiene que saber hay que recoger aquí había visto ya antes una muy buena la del motocarro la recogiendo aquí vive esta era esta era que otra cosa que estamos apañados con el tiempo que tenemos cuando he salido y de trabajar marcaba 30 grados el coche dicen que a finales de semana lo que es el sábado y el domingo subiremos por lo menos a 32 o 33 grados que no es normal en la época que estamos viene un verano caluroso como se han visto pocos hace muchos años pues yo el verano muchísimo peor que el invierno me entran unas galvanas y unas cosas que me dan casi como mareos y todo el verano no va conmigo a mí me gusta el fresco a ver que soy muy friolero cuando hace frío hace frío pues para todo el mundo pero yo prefiero estar fresquito con frío antes que pasar esos calorazos pues nosotros ahora mismo por ejemplo cuando hace frío hacéis una buena lumbre o os abrigáis más o cogeis dos mantas o tres o le dais a la fae con ganas para entrar en calor cualquier cosa en invierno entras calor como si es pescando rana o corriendo detrás de de yo que sé pues de la perra mismo de la que ella rompe las púas para allá bajando coge de temperatura de cualquier manera y en verano y en verano ahora mismo tú en verano te levantas por la mañana y ya te levantas con calor en invierno me levanto por la mañana estoy ahí metido en la cama calientito más bien que vamos que es porque tengo que trabajar sino cualquiera me saca a mí de la cama por la mañana pero es que en verano nada más levantarte ya está uno con calor irresistible luego ¿qué pasa? hay que tirar del aire acondicionado y aunque tire del aire acondicionado sigue siendo calor luego no se te ocurra abanicarse pues en cuanto pares de abanicarse te viene zap polvo chorno para la cara y un calor ahí que no que no a mí el invierno la mejor época es la primavera y el otoño sobre octo, septiembre septiembre, octubre también está muy bien está el tiempo entremezclado pero es que el verano es que no puede en verano te vas y te bañas y sigue siendo calor aunque vaya uno sin nada de ropa insoportable si me vais a dar razón mucho no he creado en el campo de toda la vida hay que ver ¿habéis visto? vosotros ahora os voy a contar otra cosa para que no sé si os habéis dado cuenta llevábamos ya que un rato dando vueltas que no se veían piedras hemos ponado un ratito a contaros lo del calor empezó a andar y ya se ven otra vez piedras qué misterio será esto de la piedra y pues ahora luego se vuelve se recorre se vuelve y se ara y a lo mejor saca dos o tres no, otra vez piedras sin moverme y antes ya no había más así que nada no vamos a ir pero en ti no que lo dicho que tengo el niño malo y primero la salud de la gente y luego ya pues el trabajo y todo vamos a que nos acaba de cargar el carretino vamos a darle la vueltecilla a esto y ya vamos ya para casa porque está el niño malino y ya digo lo primero es eso esta es lo que es el campo si no hay una labor de una manera hay labor de otra y si no de otra pero es que esto está imposible pararlo por el motocarro imposible esto tiene que pegar unos brincos de metro metro y medio por ahí es que hay que recoger de la piedra esto parece una cebolla aquí cebolla no se trae el nuevo puesto es que plantilla más chula vamos a cortar un momento acabamos de recogerla y luego ya cuando vayamos a descargar ahora bueno aquí seguimos ya terminando de dar la vueltilla al final mirad hemos recogido una poquilla del cacho pues hay que darle otra vuelta y luego saldrán más fijo voy a coger estas poquillas para aquí porque hay que llevarlas para allá y como el cacharro no tiene freno hay que tener cuidado al bajar por la cuesta para abajo si lleva muchos pesos se puede embalar podemos liarla de Dios así que bajaremos voy a coger estas dos ya que quedan aquí y nos vamos a llevar la carga para allá ya por lo menos podemos recoger algunas piedrillas para aquí vamos al lío esto ya lo hemos dejado bastante luego ya falta otra vuelta y saldrán más mira aquí hay una bien buena y aquí otra y no dejan de salir mira aquí dos juntas mira aquí hay dos juntas bueno ya no he echado más no vaya a seguir aquí a un perro no vio u nada Bueno, vamos a llegar a pasar. Vamos a ver este segundo para subir la cuesta mía, a ver si puede. Tengo muchos terrones, veremos a ver. Vamos a ver este segundo para subir la cuesta mía. Hemos subido, hemos conseguido subir. Yo pensé que no subía porque como hay mucho terror, pues a lo mejor no sube. Pero bien, ha sido bien. Vamos a llevar la peli para el montón y ya les hostilizamos. Hay que tener cuidado con la goma. Hay que tener cuidado con la goma, ¿no? Hay que tener cuidado con la goma. Vamos a ver el montón ese. Sí. Bueno. Pues ya estamos aquí. Que mirad. ¿Veis? Eso es lo que se os decía yo antes. Aquí hagamos hacerle otro alcohol que parecía que era un poco más, va a ser un poco más chico. Más bajo. Oye, más bajo va a ser, ¿no? Sí. Es así como aquello un poquillo. Y luego de aquí haremos una jardinería para poner alguna florecina o... ¿Fresas? ¿Fresas? No. Así no las comemos. Así que nada, chicos. Y aquí dices que hay otra cosilla para hacer, ¿no? Otro proyecto. Otra cosilla para hacerla también de piedra. De piedra. De piedra. O sea, hay un cacho barbacoa, ¿no? Sí, para hacer una barbacoa, para hacer las chuletas y todas las cosas asá. Así es que, gente, hoy ya me despido. Entre ver recogido las piedras, ver charla hoy, ya ver el tema este, me despido hasta mañana. Así es que que tengáis muy buenas tardes. Que descanséis. Y hay dulces sueños. Y adiós, adiós. Vamos a descargar. Vamos a descargar. Así es.